¡Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo que era un vato de ley! ¡Salud! ¡Un verdadero chingón! ¡Vaya! ¡Vaya! Era un hombre de veras valiente, se burlaba de la policía, a su mando traía mucha gente, su negocio se lo requería, poderoso y también muy alegre, como el diablo se le conociera. Donde quiera sonaba su nombre, y tronaba su cuerno de chivo, cada ráfaga llevaba un nombre, no fallaba, era muy efectivo, no apreciaban mucho sus patrones, ni se diga su gente y amigos. El dinero, el poder y la fama, son tres cosas muy afrodisiacas, sin buscar las mujeres te sobran, solteritas, viudas y casadas, a gozar de la vida que es corta, de si el diablo rodeado de damas, para mí la pobreza es historia, la isla y hijos a punta de banda. Somos gente del cartel del diablo, les decían a los federales, de inmediato les abrían el paso, era más que efectiva la clave, sabían bien que si no hacían caso, sus cabezas volarían al aire. En la mafia también hay escuela, fue maestro y ejemplo de varios, le atoraba de frente a cualquiera, fueran leyes o fueran contrarios, los dejaba como coladeras, enojado era el mismito diablo. Los valientes heredan, no hay duda, lo que somos lo aprenden los hijos, las ofensas más grandes perduran, no se olvidan ni por un ratito, la venganza fue de gran altura, mis respetos para el muchachito, con un muerto de tu familia, no dejó a nadie vivo el diablito.